Sí, que él está sonando obligado. Señores, vamos a llamar a Ronnie, que aún es mío. A ver qué él dice de esto que está pasando con él. Le va a dar de duro a la mulleta. Dame el tono para saber si está... ¡Alo buenas! ¡Ronnie! Hola. Te tengo una sorpresa. Estás en vivo, así que no puedes cerrarme. Estás en vivo, no puedes cerrarme, Ronnie. ¡Alo buenas! ¡Un aplauso para Ronnie! ¡Ronnie! Roldania, la noticia que le tocó fue porque tú tuviste un percance, un pequeño percance, con la cantante, la Baby. ¿Nieto, cómo es la Baby? ¡Baby! ¡Ay, Baby! Es un salón. Pero mi pregunta es, ¿de dónde viene eso? que ella viene y casi te agrede. ¡Aló! ¡Ronnie! ¡Ronnie! ¡No te mandes! ¡Cerró! ¡No, el audio va a ver! Se escucha bien. ¿Qué pasó? ¡Ronnie! ¿Estás ahí, corazón? Ok. Está aquí todavía. Salud, muchachos. Te pregunto, ¿de dónde viene eso que ella reaccionara de esa forma cuando te vio? No sé, la verdad, creo que hay muchos artistas que no están preparados para para aguantar comentarios reales. Yo tengo penos lejos para decirles la verdad a nadie. Entonces, creo que aquí los medios tienen como disfraza a todos. O sea, disfraza cada palabra que van a decir. Yo no, yo la miro tan como es sin filtro y como tiene que ser. Entonces, lo que vamos a usar ahora no aguanta la presión. Quizás que ya en ese momento, no sé si era que estaba pasando pero un buen momento y agarró y se descargó conmigo. Pero nada, hay que... Pero algo dijiste tú, Ronnie, que ella se puso así, que fue lo que tú dijiste. Claro que sí, es que yo, dime, tengo un año trabajando en un programa que soy comentarista de Farándola y me ha tocado hablar de ella en un sinnúmero de ocasiones entonces no sé por cuál de todas fue que ella se ofendió. Escuché en el video que ella publicó que ella dijo que ella es fin y que me lo iba a demostrar. Quizás fue que ella está en ese renglón de las finas porque yo en el momento de que yo hago un comentario o hago un guión ¿Ella es fina, Ronnie, para ti? De cualquier tema, de cualquier tema, yo... Se me olvida y ya ese tema pasó y yo continúo con otro. Ronnie, ¿Ella es fina para ti? No, no es fina. Pero en materia de una muchacha elegante. Ronnie, Ronnie, Néstor te habla. ¿Tú crees que esa frescura tuya no te va a llevar a un problema más grande? Ay, Dios mío. No creo que sea una frescura. Creo que, al igual que ustedes, yo estoy haciendo mi trabajo y creo que cada trabajo y cada cosa tiene que respetarse. Ah, bueno. Ronnie, una pregunta. ¿Qué fue lo que tú dijiste sobre Marta Heredia? Porque nosotros no lo sabemos. ¿Qué fue lo que tú dijiste que ella la ofendió tanto y que desde que ella te vio de una vez te quería como brincar encima aunque ella dijera que no? Es que no sé, en realidad, porque yo siempre he hecho su número de comentarios tanto buenos como malos. Pero, no sé, ¿qué le pudo afectar? Quizás tuvo, quizás estaba pasando por un mal momento y agarró, me vio a mí y se descargó. Ronnie, ¿tú crees que ella lo hizo en cierto modo fue por sonido? ¿Tú sabes que a veces los artistas buscan la forma de buscar algo? Tú sabes que yo siempre tengo la pan para prender y estoy en un programa que sin lugar a dudas es uno de los mejores del país. Sí. Entonces, quizás ella está apagada, todos lo sabemos y quizás eso la llevó quizás a aprovechar el momento y buscar sonido. Ronnie, obviamente yo no voy a discutir con una persona con un teléfono, yo voy a discutir con una persona hablando. Exacto. Discutimos pero no grabando con un teléfono. Ronnie, usen el sentido común ustedes a ver qué tal. Claro, Ronnie, gracias por tomarnos la llamada y no cerrando. Gracias, amor. Espérate, mi amor, no te vayas. Espérate, 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 una última pregunta. Dime que tengo una invitada, ya tengo el tiempo encima. Mi amor, pero por qué que tú te metes tanto olivo, así fue con la pami y yo, te dolió esa galleta que la pami y yo darte dio. No, por espérate, espérate, espérate. No, él es un caballero, que él aunque hable de la persona, aunque se le vayan encima, él no responde. Me gusta eso de ti, mi amor, pero déjate metiéndote a verme en lío, mi hijo, que los líos no son buenos. Bueno, ya Ronnie cerró. No voy a aguantar. Gracias, amor. Gracias, Ronnie, Ronnie, gracias por connos la llamada.